Bueno, vamos a ver ahora el archivo strings.xml. Vamos a ver que el archivo strings.xml se utiliza para almacenar todas las contantes de cadena de caracteres que se necesitan en un programa. Por ejemplo, las etiquetas de los objetos Button, los textos de los controles TechView, y todos los controles que muestran un texto en el dispositivo. Vamos a utilizar esos mensajes que los vamos a poner en este archivo strings.xml. La idea fundamental es tener todos los mensajes que muestran nuestra aplicación en un archivo xml. No lo hemos hecho hasta este momento ya que nos torna un grado más complejo el desarrollo de ejercicios que tienen por objetivo el aprendizaje de la programación Java en Android. Cuando hablamos de aplicaciones que no sean meros ejercicios, es conveniente aplicar este estilo de organizar los mensajes de nuestra aplicación. Ya veremos en el próximo video que una de las ventajas que presenta esta agrupación de strings es la posibilidad de facilitar la implementación de aplicaciones múltiples idiomas sin tener que entrar el código fuente Java directamente a este archivo string.xml. Vamos a guardar distintos archivos con los distintos idiomas en los que queremos o pretendemos que nuestra aplicación se visualice. Entonces veamos cómo organizar este archivo string.xml. Vamos a crear el proyecto 052. Vamos a resolver el problema clásico que nos venimos haciendo de cargar dos números mediante RadioButton, definir si queremos, bueno, EditTech y mediante dos RadioButton definir si queremos sumar, restar, mostrar el resultado en un TechView. Y estos mensajes, ingresa el primer valor, ingresa el segundo valor, sumar, restar, operar, resultado. Esos strings no van a estar directamente fijos, ya sea en el archivo XML, la de interfaz visual o en el archivo de Java, sino que los vamos a guardar en este nuevo archivo que aparece con las aplicaciones de Android. Vamos a ir a la carpeta Res, que es una carpeta llamada Values. Y en esa carpeta Values es donde vamos a localizar el archivo strings.xml que no hemos trabajado hasta este momento ni en un momento. Y vemos que tiene ya un recurso. Vamos a ver que los strings, básicamente estas entradas, estas marcas, tenemos que poner string, el nombre de la contante, por ejemplo, valor 1. Y acá es donde vamos a estar, ingrese primer valor. Bueno, nosotros vamos a hacer referencia a ese nombre. ¿En dónde? En nuestro programa. Supongo que vamos a borrar nuestro TechView. Y vamos a agregar, para ingresar el primer valor, disponer de tipo number. Lo disponemos, enlazamos, este va a ser el Editec 1. Y en vez de disponer en la propiedad del Editec, que nos muestre como texto, donde está el texto, en la propia skin, en vez que diga ingrese primer valor, acá voy a poner ingrese primer valor. Lo que vamos a hacer, vamos a sacar del archivo XML mediante arroba string. Ahí hacemos referencia al archivo XML de string. Y vamos a buscar valor 1. Entonces ya vemos que, disponiendo de esta síntaxis, ahí aparece, ingrese el primer valor. ¿Sí? Acá no ponemos una cadena fija, sino rescatamos el dato. Nos devuelve, este es el valor, para esta entrada valor 1. En el archivo XML, hacemos referencia con arroba string, barra valor 1. Hagamos lo mismo, para este segundo valor, string, valor 2. Puede ser cualquier nombre ahí. Y el mensaje, ingrese segundo valor. Y vamos acá, vamos a disponer el segundo Editec. Enlacemos, vamos a llamarlo Editec 2. Nuestro Editec 2, el GIN. Nuevamente, arroba string, barra valor 2. Y ya vemos que aparece el valor. Bueno, vamos a, dos radio button, nos pide. Tenemos que disponer un button, disponer un radio group. Dentro del radio group, vamos a disponer dos radio button. Los disponemos acá, en el component tree, para que estén ahí dentro fácilmente ubicarlos. El radio group, bueno, lo enlazamos. Y ahora vamos a ver, el radio button, le vamos a llamar R1, el primer radio button. Y el texto que queremos muestre, no vamos a poner acá el texto sumar. Vamos a poner, arroba string, sumar. Sumar, pero como no lo tenemos todavía, ¿qué tenemos que hacer? Venir al archivo string, y hacemos otra entrada, string, radio sumar. Lo vamos a poner, y el texto que tenemos que mostrar es sumar. Entonces, nosotros hacemos referencia al name, radio sumar. De este, vamos a poner en la propiedad, dijimos, tech. Vamos a buscarla en la propiedad tech, arroba string, radio sumar. Ya nos dice sumar. Perfecto. Vamos al siguiente. Este va a ser el radio 2, o F2. Vamos, y vamos al string, agreguemos nuestra entrada, llamada radio restart, que muestre el texto restart. Vamos nuevamente, y ahora en este, en el texto, arroba string, restart. Radio restart. Bueno, vamos a poner un botón, que es el que va a tener que decir operar, pero en vez de poner el text operar, dijimos, vamos al archivo string. Acá disponemos otra entrada, operar, o si queremos llamarle botón operar, y acá, operar, queremos que muestre. Y nos vamos al xml, interfaz visual, y ponemos arroba string, operar, botón operar. Y nos está faltando un tech view, donde vamos a mostrar el resultado. El tech view, lo enlazamos, como lo vamos a cambiar, le vamos a dar tb1. Bueno, vamos al archivo string, string name, acá dijimos que vamos a llamarlo resultado, y el texto que vamos a mostrar va a ser resultado, dos puntos. Y acá, disponemos, arroba, arroba string, resultado. Entonces dice, resultado, dos puntos. Bueno, hay posibilidades, por ejemplo, si queremos que aparezca el nombre del programador de esta aplicación. Yo quiero que aparezca acá el nombre del programador. Vamos a poner este tech view. Voy a enlazar. Y en vez de poner directamente acá, uno tendría que ir al archivo xml, ¿cierto? Y agregar, bueno, no se quiere enlazar, el tech view este, yo tendría que poner acá, si pongo nombre del programador, no sería correcto. Entonces, lo que debería hacer, o voy al archivo string y agrego otra constante, o acá mismo puedo crear, presiono este ícono, y aparece acá, estas todas las contantes. Y las contantes, yo puedo ir agregando, acá con el botón más, new string, por ejemplo, resort name, va a ser programador. Este es el nombre de contante. Y resort value, es el nombre. Entonces, yo de acá selecciono cual quiero para este recurso, y ahí aparece, arroba string, programador. Por ahí es mucho más sencillo, presionar el ícono, en vez de poner arroba string, barra, y busca. O sea, acá uno lo busca, y acá tiene todas las contantes que ha definido en el archivo string xml. Vamos por último, a la lógica, el clic de operar, y en el de operar, básicamente lo que vamos a hacer. Importamos la clase view, hacemos referencia a los dos edit text, hacemos referencia a los dos radio button, hacemos referencia al text view, obtenemos la referencia en el oncreate del edit text 1. Exactamente lo mismo para el edit text 2, el radio 1, lo mismo el radio 2, y por último el tech view 1. El tech view 1, este de acá. Bueno, tengo que sumar el, convierto entero lo que tiene el edit text 1. Exactamente lo mismo que voy a hacer con, saco el valor 1, el 2 del edit text 1 y 2, y veo si tengo que sumar. Si, el radio 1 y check it, sumo, y sumo valor 1 más valor 2, y en el tech view 1, set text. Y donde saco el dato, tengo un método getString y el archivo r.id, perdón, .r.string, porque son los strings los que estamos haciendo, el recurso, y estamos por acceder al resultado. Entonces me va a devolver el string de la, de la constante resultado. Y le voy a concatenar, suma. Esa es la sintaxis, con el método getString, recupero, acá ya en el programa, la constante que hay almacenada ahí en resultados. Yo hago control, entro, voy a estar recuperando este valor para esa constante. Y exactamente va a hacer lo mismo para restar, restos los valores. Y ya podríamos probar la aplicación, y la interfaz que estamos viendo, es el resultado de sacar los datos del archivo .xml, el string .xml. Esta es una forma clásica, muy importante, de organizar los mensajes en una activity, en las aplicaciones en Android. Pues, bueno, sumo, resto, y estamos viendo cómo puedo sacar, digamos, estos strings a nivel de código. Porque acá es el único lugar que lo hemos hecho a nivel de código sacar del archivo .string. El resto lo hemos especificado todo en el archivo .xml de la interfaz visual. Fíjense, con arroba string, barra valor 1. Y por último, para decir, si uno no quiere escribirlos, acá, acá tiene un editor. Open editor, y acá, con este interfaz visual, yo puedo ir agregando las contantes de string. En clave, por ejemplo, vamos a dar una vez salir, y el valor sería, por ejemplo, final listar programa. Se agrega acá, si volvemos al string, ahí tenemos lo mismo. Lo podemos hacer, ya sea, codificando con la interfaz visual. Y bueno, después, le hacemos el botón acá, para finalizar el programa. Seleccionamos la propia text. Podemos poner, de la forma más sencilla, ir acá, y buscar el que hemos agregado, que dijimos que se llamaba... Se llamaba, como es que lo habíamos llamado, salir. Si vamos acá, debería estar el salir. Acá está la constante, la seleccionamos, y acá la traemos. Y ahí aparece el valor de la contante salida. O sea, esta es la síntaxi que debemos especificar acá, en las propiedades, cuando estamos en diseño. Bueno, hasta acá, hemos visto cómo creamos este archivo de strings, el objetivo de este archivo de strings, y cómo lo incorporamos en nuestra interfaz visual. Gracias.